Bienvenidos a mi canal de peinados y bienvenidos. Primeramente les deseo que tengan un lindo día lleno de bendiciones. Hoy día vamos a hacer una trenza muy grande con solo nuditos traslapados. Vamos a preparar el cabello. Lo tenemos que desenredar bien desenredado antes de iniciar. A la vez desenredado bien el cabello, vamos a dar el primer paso para practicar esta trenza. Tenemos que tomar un mechón de cabello, aproximadamente 3 o 4 dedos arriba de la coronita. También el mechón que tomemos lo peinamos bien peinado. Vamos a hacer una línea con la ayuda del pie al peine o la pata al peine. Así en esta manera hasta el punto donde agarramos el cabello. Y del otro lado precisamente lo mismo. Este cabello lo vamos a desenredar bien desenredado antes de iniciar. Ya que separamos así la sección en esta manera, la vamos a dividir en dos partes iguales. Procuremos que los dos mechones nos queden similares de ambos lados. Al haber tenido este cabello en esta posición, la vamos a hacer lo más fácil posible. El mechón que tomamos del lado derecho tiene que pasar por debajo del derecho. Vamos a peinar bien el mechón que tomamos de la parte derecha. Cruza por debajo y luego va a pasar por debajo del siguiente. Al haber girado por debajo del siguiente, vamos a pasar nuestros dedos por debajo del mechón. Así en esta manera. El restante del cabello lo vamos a tomar a medio de nuestros dedos y lo sacamos de regreso. Al haber sacado el cabello de regreso, vamos a alimentar del lado izquierdo. Vamos con la ayuda de nuestra mano o con la ayuda del peine, ahí como se les venga siendo más fácil, vamos a tomar un mechón de cabello y le alimentamos al mechón. Ya que alimentamos al mechón de cabello, lo vamos a pasar por debajo de la sección. Vamos a pasar nuestros dedos al centro, luego giramos el cabello por debajo de la derecha, lo pasamos a medio de nuestros dedos y sacamos al centro nuevamente. Al haber salido al centro del cabello, vamos a tomar cabello de la parte derecha para alimentarle al mechón. Pasa el cabello que tomamos por debajo de la sección derecha, alimenta al mechón que había quedado en este punto. Ya que alimentamos esta sección, la vamos a cruzar por debajo del siguiente, así en esta manera. Al haber cruzado por debajo del siguiente, solo hacemos este movimiento. Pasamos nuestros dedos hacia el centro, recibimos el restante del cabello y lo sacamos primeramente. Al haber sacado todo el cabello, como pueden observar, se viene tramando una trenza súper linda y muy fácil. Ya se puede ver el pequeño tejido. Ya que salió el cabello de este punto, vamos a tomar en esta posición. Tomaremos una pequeña sección de cabello del lado izquierdo y lo vamos a planchar con nuestro dedo bien planchado en este punto, para que no vaya a quedar amontonado. Aquí alimentamos la sección. Lo que hacemos al haber alimentado esta sección de cabello, es pasarla por debajo de la derecha. Así, en esta manera, como pueden observar, paso mis dedos al centro primeramente, después cruzo el cabello por debajo y por encima y luego saco despacio hacia el centro. Al haber salido despacio hacia el centro del cabello, como pueden observar, pongo mi dedo en esta posición para que este mechón descanse un poco así encima de mi dedo y luego lo que hago es tomar una pequeña sección de cabello y como en la parte derecha se nos hace más fácil de peinar el cabello, lo peino. Luego lo cruzo por debajo de la sección derecha para alimentar al mechón. Aquí alimentamos al mechón para que nos alcance. Lo pasamos por debajo de la sección izquierda y luego pasamos nuestros dedos al centro. Recibimos el restante del cabello, lo sacamos despacio al centro y acomodamos nuestra trenza, la ajustamos muy bien. Hago el mismo proceso como pueden observar en el lado izquierdo. Pasa mi dedo pulgar en esta posición que me ayuda a levantar al mechón para que no me cueste tomar la sección de la parte izquierda. Al haber tomado la sección del lado izquierdo, la plancho un poco con mi dedo ya que se me hace más fácil aquí. Lo crucé por debajo y ahora tengo que pasarlo por debajo del lado derecho en esta manera. Pasa por debajo y pasa por encima. Saco todo el cabello primeramente antes de alimentar. Ajusto muy bien como pueden observar, ajusto muy bien la trenza. Pasa la parte derecha y me aseguro de peinarla bien peinada antes de alimentar al mechón que quedó en este punto. Aquí lo alimento en esta manera y ya que lo alimenté, tengo la mano libre para planchar así el cabello con mis manos y planchar el otro y luego lo cruzo por debajo de la sección. Paso mis dedos al centro y voy a recibir el restante. El cabello lo saco al centro nuevamente. Ya que hice este proceso, tengo que ir acomodando el cabello para que esta trenza no me vaya a quedar así como levantada. Entonces voy empujando un poco con mis dedos a la vez. En esta trenza llevamos ese control. Esta trenza es muy fácil de realizar. Espero que la tomen en práctica y estos pasos los voy a ir haciendo en todo el proceso de la hecha de esta trenza. Acompáñenme a ver cómo queda esta hermosa trenza. Tomando otra nueva sección del lado derecho para alimentar a la sección que quedó aquí. Al haber alimentado la sección, ajusto también el siguiente mechón, así en esta manera, y luego cruzo la sección por debajo del mechón izquierdo. Pasando mis dedos al centro, recibo la punta del cabello y saco al centro nuevamente. Ya que hice este proceso, ajusto un poco la trenza y luego tomo una sección del lado izquierdo y le alimento al mechón. Realimentamos esa sección. Lo vamos a cruzar en esta manera por debajo de la sección derecha. Por encima, amé nuestro dedo y sacamos despacio al centro nuevamente. Al haber salido al centro, vamos a tomar cabello por debajo de la sección derecha. Vamos tomando una sección y le alimentamos al mechón. Al haberle alimentado al mechón que va a cruzar por debajo del izquierdo, lo pasaremos por debajo del izquierdo, luego por encima, amé nuestro dedo y sacamos al centro nuevamente. Al haber salido al centro, ajusto un poco y luego tomo la sección del lado izquierdo para alimentar al mechón. A la vez lo alimentado, lo cruzo por debajo de la sección derecha, así de esta manera. Pasamos nuestros dedos al centro, luego lo cruzamos por debajo de la sección, por encima y sacamos despacio el cabello. Al haber salido al cabello en este punto, tenemos que ajustar. Luego tomamos la sección de cabello que alimentamos a ese mechón. A la vez lo alimentado, lo vamos a cruzar por debajo de la izquierda. Voy a ajustar el cabello al lado izquierdo y luego que lo ajusté, cruzo por debajo del mechón izquierdo, paso mis dedos al centro, recibiendo el restante del cabello y lo sacamos despacio. Y aquí ya tenemos tres puntas. Como tenemos tres mechones, lo que hacemos es ajustar muy bien la trenza. Y luego que lo ajustemos, vamos a hacer un pequeño tejido con una trenza de tres cabos hacia adentro. Ya que hicimos este pequeño tejido con la trenza de tres cabos, voy a sujetar con una leyita pequeña. Esta trenza la tengo que esconder bajo la misma trenza. Tenemos primeramente suficiente spray en todo el contorno de la trenza. Al haber aplicado el spray, vamos a pachear los cabellitos que nos quedan resaltados con la ayuda de la pata y el peine. También peinamos bien peinadas las orillas hacia el lado de la trenza. Así nos queda el resultado más mejor de los peinados. Yo aquí estoy peinando la parte frontal y voy a peinar bien peinadas las orillas. Y al haber peinado bien las orillas, voy a aplicar nuevamente spray. Ya que apliqué el spray, voy a pachear algún cabellito que me haya quedado resaltado así con la pata del peine. Ya que hicimos ese proceso, vamos a esconder el restante, la colita que nos quedó aquí. Nos quedó como una colita ratón. En toda esta colita ratón la vamos a enrollar, bien enrollada, así en esta manera. Vamos a irla enrollando hacia adentro. Y ya que la hayamos enrollado bien, lo que hacemos aquí es pasarla por debajo de la misma trenza, así en esta manera. Y después que hicimos este proceso, vamos a sujetar con un gancho de sandino. Por la parte de abajo vamos a atravesar un gancho de sandino. Es un gancho de sandino para sujetar lo que nos sobró de la trenza por la parte de abajo. Y así formamos un peinado con una trenza súper linda. Vino quedando esta hermosa enseñanza por hoy. Para mí fue un placer demostrar cómo enseñar esta hermosa trenza. Y si les gustó, regálenme su dedito arriba. También les invito a que se suscriban a este su canal para no perderse ninguno de estos videitos. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Les mando un fuerte abrazo de corazón y un cordial saludo. Nos veremos en un próximo videito. ¡Suscríbete al canal!